Bueno, de nuevo aquí con Ghost Recon Bueno, pues siguiente visión Tenemos que liquidar a todos esos puntos Parpadeantes que veis ahí Bueno, esas flechas parpadeantes Así que... Sin más, estamos aquí Bueno, le hemos liado un poquito de camino Hasta luego, corre No sé si hacerlo a los YOLO Venga, vamos a darle emoción ¿Y este? Patrulla alerta O sea, vamos a hacerlo pero bien, ¿no? ¿Queréis reventarles o tengo que bajar yo a reventarles? A ver, vamos a ver ¿Ahora? ¿Ahora los reventáis? Bueno, mientras eso se encarga de esto Y nosotros nos hemos quedado sin coche Venga, uno Uf, 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 uf A ver Vamos a ver, vamos a ver En primer lugar, tú no te escapas Venga, el primero que se... Esto que son persecuciones en coche Vamos a ver ¿Quién más quiere salir en coche? ¿Alguien más? ¿No? Pues sale, para ver Vale, vale Esto se ha complicado Pero no pasa nada A suelo No, sacas... ¿Por qué sacas dron? No saques dron No hagas esas cosas Venga, chavales O sea, sin más dilación A saco A por ellos Me disparan por detrás Porque están viniendo los otros Pero mis objetivos son ellos Y a ellos les voy a matar los primeros A ver, a ver Venga ¿Y el último? Vamos, 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 vamos A por el último, a por el último Que nos escapa, que nos escapa Se acabó Otra zona reventada Vale, ahora vamos a ver ¿Dónde nos vamos? Y por dónde salimos Vale, aquí no hay nada más ¿No? Simplemente estamos nosotros Vale, perfecto Bueno, 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 bueno Pues esto ya se viene muy épico Se viene muy épico Porque nos venimos arriba No por otra cosa El culto de la santera Se financia con el oro Que suministra el sueño Localizad los escos Se acabó No ha quedado ninguno Vamos, vamos Vámonos a este jeep Venga Voy a ponerlo otra vez Porque se ha quitado Madre mía, cómo gira esto, niño ¿Qué hace? No corras hacia el coche Si vamos por aquí Que será más rápido Madre mía, que ha cogido el jeep Que gira, vamos Le das un poquito Y da tres vueltas de campana Espérate Seguro que es por aquí No me estoy cambiando Bueno, vamos por aquí Camino de tierra Y cogemos otro camino Venga, perfecto Así no ven que vamos Por el camino previsto, ¿no? Si el GPS te marca esa ruta Por nosotros la contraria ¿Por qué? Porque así somos ¿Ves? Ahora cogemos el caminito Este de tierra Hacemos un poquito De rally en cuestión Madre mía Se me desmonta el coche Se me desmonta el coche ¡Vamos, que vuelco! ¡Ay, que locura! Y ahora cruzamos un río Esto no es un jeep todoterreno Pues ya está Chavales Recordad donde hemos apagado el coche Al lado del río Vale, un escondite O sea, que será como la mina Aquella que hicimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espera, espera Un momento Un momento Sí, llévale para allá Pum, ha dado Los disparos justos Si necesarios, ¿eh? Este que no sabe Ni por dónde le ha venido El timita Bueno, pues nada Oye, quiero probar una cosa Que aún no he probado Vale Yo me meto por aquí Sube, sube, sube ¿Por qué no me sube el dron para arriba? No me sube el dron para arriba ¿Pero qué es esto? ¿Se ha bugueado el dron o qué? ¿Que se ha bugueado el dron? Ahora, madre mía Vale, hay una torreta Y no hay nadie Por lo que veo Vale Quiero ver Esto del explosivo Cómo va la historia Si yo me pongo aquí Y digo ¡Mira el pajarito que explotó! Vamos corriendo Que no quiero que se me meta nadie En la primera torreta Vale, perfecto Ni se va a enterar Ni se va a enterar Ni se ha enterado Pues me ha molado el dron explosivo ¿No? Pues que venga Que quiera No os preocupéis No os preocupéis Es cuestión de segundos Que se nos echen encima ¿Qué hacemos? Explosivos listos y colocados Se supone que aquí también Vale Me he equivocado de botón Ligeramente ¿Vale? Quería lanzar otro Y le he dejado A lo mejor Yo que sé 0,2 segundos Más presionado Y me ha debido de matar eso Pero es que vamos a ver Chavales Contra el reloj 12 segundos Vamos 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 Venga Venga Arriba 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 5 segundos 5 segundos Vamos Correr 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 Fuera 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 Va a ser que no Bueno Bueno Vale Un pequeño fallo técnico Vale No pasa nada No pasa nada Así un pequeño fallo técnico Volvemos a reiniciar la misión Más que nada Porque nos van a sacar al lado Y lo hacemos del tirón Vale Ahora tiro bien Los explosivos No los reviento en toda mi cara Y así no hay ningún problema Total Ya sé dónde están Ya sé cómo hay que entrar Ya he probado el dron explosivo Que era una de las mis curiosidades Así que vamos a ello Vamos a bajar un poco Estoy muy arriba A ver ¿Dónde estamos? Porque creo que me estoy desviando un poquito del tema Vale Me ha sacado Sí Está la misión ¿No? Bueno Vale Aunque me haya Muerto Aunque me haya puesto muerto en misión Nos ha dado la misión por válida ¿Vale? O no Me vine yo muy arriba Localizad los escondites Y destruirlos Vale Nada No he dicho nada O sí Este es otro emplazamiento Vale Este es otro emplazamiento O sea que sí Definitivamente Sí La otra misión No la ha dado por buena Por hecha Porque ha reventado El escondite Lo único Que claro Para entrar aquí Bueno El culto de la santera Se financia con el oro Que suministra el sueño Localizad los escondites Bueno Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Vamos a liberar estos Alá Liadla vosotros solo Chavales Que me voy a por la misión Que digo que sí Pero que no Que digo que no Pero que sí Así que voy a Voy a ella Bueno Después de este pequeño lapsus Como el que no quiere la cosa Damos la vuelta Buscamos la entrada Venga Descansa Tienes que estar fatigado No lo siguiente Venga vamos El tema es donde está Esa entrada ahora Sabes El tema es donde está Esa entrada ahora Debería estar por aquí Supongo O sea que hay que ir Hacia la derecha Por la carretera Y hacia abajo Vale Por aquí Este es el camino No me cuadra a mí Mucho esto Se les ve un tanto Cabreados Vale A lo mejor la entrada Está aquí abajo Al comienzo Aguantad Ya voy Cojones Drone en el aire Al suelo Un helicóptero Adiós Adiós Helicóptero Preparaos Fuego Estás Estás Trimado Fuego Fuego Estás Fuego Cualidad Climado Fuego Estás Fuego Estás Ahora si que reiniciamos Bueno pues a parecer nos ha dado la misión por válida Así que vamos a ver como bajamos aquí abajo Porque aquí tenemos otra misión Venga pues A buscar otro escondite Vamos a bajar abajo A ver que nos encontramos Porque será otra mina Vale debe ser otra mina de acuerdo Entiendo que es otra mina Y se debe de entrar por algún lado Vale aquí tenemos la entrada Vale no es que no la hayan dado por válida Sino que es que no hemos terminado de completarla Porque creo que la entrada era exactamente la misma Vale Bueno después de este Madre mía todo lo que hay aquí ¿No? Hola chaval de oro Una estatua de oro O bañada en oro Que cracks ¿No? Bueno vamos a hacer una cosa Abajo hay un pueblo bastante troncho Que no nos interesa Así que vamos a ir directamente a la misión Y luego ya si eso Limpiamos lo que viene a ser el El pueblo ¿No? Yo creo que sería lo suyo ¿No? Hacemos la misma limpieza Mira más es que ahora la vamos a hacer Uno Dos Tres Es que hemos llegado por detrás Espera quiero ponerme una visión Que vea a los tres a la vez Vale vale muertos muertos Vale un poco lento Has sido un poco atropellado Pero ha estado bien Ha estado bien Madre mía que locura Vale vamos para adentro Venga vamos 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 No veo un pijo Vamos a encender ahí Eso es Bueno Ahora lo mismo Veo menos que antes Aquí que se ha puesto Te pongas tenso Se nos ha puesto tenso el chaval Vale hay que romper tres sitios Ya no está Si vale digo ya no está de antes Pero si Si que lo está A ver granada fragmentadora No quiero Mira señuelo C4 Tengo tres C4 ¿De dónde sales tío? Vamos a ver Ojo Ojo que no ha muerto Ojo que no ha muerto Pero y el team troll Ya me ha troleado O sea vamos a ver Claro Es que no les he dicho Que me sigan Aquí dentro debe ser Que le dan miedito Y no me siguen Bueno lo bueno es que Ahora no está explotando Todo por los aires Vale Así que Digo yo que alguno Vendrá a rescatarme Porque podéis venir A rescatarme No sé si lo sabéis ¿Hola? ¿Teletransportados Alguno o lo que sea? ¿Hacer algo? Que estoy aquí tirando en el suelo Menos mal Teletransporte El teletransporte Nunca falla ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Le ha reventado? ¿Dónde está el otro? Vale Bueno A lo que íbamos Otra vez ¿Esa vuelta Teletransportar ¿O qué? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya no sé si he tirado aquí No he tirado a ningún lado Vale Vamos a coger material Y tengo que tener Un punto más Que es este Ahí Ahora sí Me voy Tranquilamente Este De gratis ¿No? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Parece no mucho Venga Que vamos a salir El troll este El troll ¡Qué susto me dais! Ahora sí entráis ¿No? Ahora sí entráis Ahora que hay que salir Entráis Mórete ¿No? Venga 24 segundos Tiempo más Que de sobra Vamos a quedarnos aquí A ver cómo revienta esto Ha cubierto como siempre Monteoro Se va a quedar Sin oro En Cinco Bueno Ahora cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Monteoro Vamos niño Destruidos todos los escondites Misión completada Vamos que nos quedan dos misiones Dos misiones Y liquidamos a la pichona Con esta Bueno ya era para terminar el vídeo ¿Qué pasa? Que ya no hay puntos rojos Ya ha salido todo el mundo Ya no hay nadie ¿Dónde? Señálamelos No No los veo Señálamelos Mira 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 Hacemos un Veo Veo Un objetivo Que lleva Sus fusiles Uy Este fallado Uy Uy Casi hago el pinchito De cuatro Ahora si Uy 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 Bueno Nos metemos aquí A ver chavales Disparar Y Matones a sueldo A ver Alarma ¿Dónde está la alarma? Anda Tontolón Tontolón Ahí te quedes con tu granada Pichón Vale Por aquí no Hay que dar la vuelta Vamos a subir A por La cajita que tenemos ahí Vale Me estoy asegurando Vale En primer lugar Fuera helicóptero Madre mía Me encanta Me encanta la llamativa ¿Eh? O sea Es que es una locura Vale Una medallita Punto de habilidad Perfecto Mira Ahí tenemos incluso Una misión secundaria Vamos a ver Te doy Y no te mueres Saltamos Que manía Tiene de tirar Las granadas A los pies Increíble Venga Pillamos Suministros Madre mía Si esto va a salir Redondo Redondo Eh Es el aliado A por ellos A por ellos Que no escape Que no escape ninguno Ya no sé ni quien es bueno Ni quien es aliado Ni quien es malo Si es que me da por disparar Y me quedo solo Bueno pues Aprovechamos el tirón Nos pillamos una avioneta La aparcamos donde sea Madre mía ¿Seré capaz de aparcar la avioneta? O sea He hecho Auténticos desastres Con las avionetas Yo piloto Efectivamente Yo piloto Tú lo has dicho Venga Que pa dos Que es un biplano De esto ¿Dónde pensáis ir? Arriba Sube Árbol Esquiva árbol Palmera Bueno palmera Palmera Ahí, ahí Que bonito 10 kilómetros Quita la radio Bueno, bueno, bueno Pues reventamos Nos quedan solo dos misiones Estamos on fire Eh O sea Bueno Quitando Un pequeño detallito Es como que me reviente Un C4 En mi propia cara Quitando eso O una granada Ya no sé ni lo que diré Quizás sea una granada Y por eso reventó en mi cara Bueno Quitando estos pequeños detalles Yo creo que estamos yendo Bastante bien Creo haber podido Solucionar ya Los problemas De De que se vea bien Todo fluido y demás Cosa que creo que Me alegrará bastante Si Cuando termine esta misión Lo compruebo Espero que así sea Bueno Ahora voy a aparcar Estos aviones se aterrizan En una pista de aterrizaje La cual normalmente No se sabe para que lado Está mirando Pero no hay problema Si no nos caen misiles Me piro Me piro Me piro Vale Ni me detectan Perfecto 6,7 Voy a subir de altura Porque Vale Es la montaña de enfrente Hay niebla Perfecto O sea Para hacer un aterrizaje Con un avión Lo mejor es la niebla Todo el mundo lo sabe 5,9 5,8 Bajando Vale No es niebla Es una nube Está dispersa En mitad del camino Que susto ¿No? ¿Te imaginas? Vale La pista veo Que está en horizontal De izquierda a derecha Ahora mismo Según estamos Vamos a ir cogiendo Hubo explosiones abajo Macho ¿Cómo se pone el de Mario? Vamos a ir cogiendo Una ligera curvatura Hacia la derecha 45 grados Va por estribor Depende A donde quieras ir Esto es simple Antes de que lo haga ¿Creéis que podré Aterrizar a la primera? Yo digo que Venga Vamos a hacer algo épico Y lo vamos a conseguir Si Me lo vuelo Lo vamos a conseguir 3,2 Mira a ver Si se está haciendo Largo el viaje Digo Largo el viaje No se Hablar ya Vale Lo he dicho Estaba en horizontal Vamos a ir cogiendo Primero altitud Hay un monasterio Ahí al fondo Como mola ¿No? Es que los paisajes Son la leche Tío Mira Como pasan Las nubes Tío Las montañas Del fondo El paisaje Abajo O sea Es que Es la leche Vale Lo que yo estaba viendo Es una carretera Con lo cual No tengo ni idea De donde está La pista de aterrizaje Vamos a hacer Una maniobra De aproximación Es que parezco Hasta un piloto De verdad Increíble Entre los cascos Que llevo El avión Y que la vamos a liar Parda Y nos vamos a quedar Sin misión secundaria Para terminar A ver Se viene Paramos motores Se viene Que pista más pequeña ¿No? Que pista más pequeña ¿Tú? Espera 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 Esto Hay que hacer Otra maniobra A aproximación Verás el helicóptero Que no la va a liar Vale 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 Voy a intentar Hacer un giro triple Con tirabuzo No, no, no Me la juego No me la juego No me la juego Que me vengo arriba Venga Gira 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 Vale Bueno Uf Uf Nadie dijo que fuera fácil ¿No? Nadie dijo que fuera fácil Segundo intento Espera Y si lo hago Espera Se viene Se viene Se viene La liada Voy a hacer una cosa Que jamás haría un avión ¿Vale? Despacito Despacito Aparca el avión Muy despacito ¿Vale? Dale No era El aterrizaje Que yo me esperaba Pero Me ha venido Fantástico Bueno chavales Que ya si eso Os dejo Mira Este fue uno Como yo Que intentó aterrizar Ya os dejo Al avión Si eso hay Bueno Pues al lado del helicóptero El Team Tron Y yo Nos vamos a despedir ¿Me puedo subir aquí un momento? Ahí Así Muy bien Bueno pues aquí sentadito Como niño bonito Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado En el próximo episodio Yo creo que nos haremos Dos misiones más Y seguramente sea Ya la última Y cazaremos aquí A la brujilla Del Vudú Cazahoro Así que espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Si no lo habéis hecho Si queréis ver más Y si no pues Fan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!